porque el día de hoy en el servidor vamos a tratar de hacer una competencia de casitas quien tiene la mejor casita el ganador ahorita les voy a mostrar el premio pero va a ser un premio bastante considerable que por cierto ya he mejorado mi casita vamos a darles un tour primero de mi casa tengo mi granjita que así se quedó la vez anterior no tengo un caballito que encontré ya tiene su montura y su armadura que más tenemos dos perritos que capturé que a diestre más bien igual antes de durante esta semana vamos a ver quién está se está está conectando apenas aquí está el quesadilla el words la may el león y hice mi mesa de encantamientos que por cierto este va a ser el premio más básicamente es una mesa de encantamientos maxiado sea con todas las librerías y también el segundo premio va a ser un cofre grande lleno de botellas de experiencia como pueden ver esto no es mío lo voy a regalar al ganador y pues esto de hecho quería mostrárselos por aquí hice una pequeña sala pero al parecer eso va a ser el gulag para para quienes cometan crímenes vamos a meterlos por ahí básicamente y bueno como les decía he estado expandiendo mi casa como pueden ver está bajo el agua tenemos otro piso adicional bajo el agua y un lamentablemente la cueva ya la exploté por completo ya no tiene nada de utilidad no me he dado nada te digo lo único que me he dado con creativo es esto el cofre de enderman que no más me faltaba literalmente el polvo de blaze porque ya tenía las perlas y la obsidiana ya lo tenía todo esto y como se llama me lo tuve que dar para repartir los premios estos son premios de los ganadores en una hora aproximadamente vamos a hacer el recorrido de las casas vamos a empezar por cebas y creo que no se va a conectar hoy pero vamos a ver su casita y luego él y más está por allá creo que por allá estaba alguien más y que se ve ya está por allá creo y bueno que otras cosas buenas he conseguido pues bueno en cuestión de encantamientos tengo un arco y rompibilidad 2 poder 2 y reparación y lo 4 de la espada aspecto de fuego saqueo y reparación esto es por esto es que estoy consiguiendo tantas perlas y el pico fortuna reparación y eficiencia 4 está bastante roto espero no perderlo pronto y no se me echen a perder mis cositas igual estamos formando bastante como se llama pólvora vamos a ocupar aunque el día de hoy por mientras mientras se preparan todos para la competencia de cómo se llama de casitas vamos a ir a minar tengo las suficientes cosas pero me faltan algunas cosas voy a buscar un poquito de madera y nos vamos a ir a minar ocupo diamantes porque es lo que me hace falta que por cierto les dije a los del server que no haga mucha exploración porque él en dos semanas creo llega llega a una nueva actualización al minecraft hay el nuevo presidente el débil que él dile que no sé si se va a conectar ahorita esperamos que sí para que participe su choza en la competencia de cómo se llama de casitas como les digo la mí mi casa es muy bonita y no va a participar mi casita lamentablemente no puede no puede participar porque es muy voto y le vamos a dar chance a los demás de ganar lo que es la casa que sí he visto es la de león y may y del boca creo que está por ahí también está muy voto lo estaba iniciando y estaba chido el terreno pero por mientras no sé qué tanto lo habrán avanzado vamos a empezar vamos a cómo se llama a mirar por allá después cómo vas a decir que bueno eso fue el primer día las primeras horas que estuvimos de directo todos tenían su casa culera pero ahorita no sé con qué tal esté no sé si sigo jugando fue bien exactamente que ser humilde soy el admin del server y por eso mira esa agresiva agresiva me pidió apenas anoche la clave del servidor que también ahí está en él en el disco y pues no sé estaba a la una de la mañana yo despertándome y veo su mensaje paso del servidor web y ahí me buscándolo aunque vamos a buscar aquí una cuevita encontramos un poquito de carbón algo es algo nos va a servir para las atorchas yo voy a dar las herramientas de reparación es que no más literalmente minando o atacando mobs se van a regenerar así que son infinitas prácticamente y explotaron casos todavía no andan en modo de tregua por el momento nadie se ha explotado a nadie pero deja que consigan como se llama dinamitas y vas a ver la explotadora que van a causar jugar que opinas de rey azul sin corazón son demasiadas variantes no voy a dar mi opinión de cada una ahora vamos a ver si está explorado esto esperemos que no a ver quién ya estuvo aquí los potaxis ya estuvieron aquí nada terrible el chanchito que nos escapó de correr de la casita del spawn tiene dueño es del sebas en la casita del spawn es del sebas la que está en el agua es mía y alguien ya estuvo por aquí pero todavía y como se llaman posibilidad de que no hayan minado por aquí cerca qué es esto a indermita nunca me había salido no tenía rato porque tenemos el texto para que éste también nos nos permite ver un poquito mejor debajo del agua no son hacks lo juro aunque nos permiten ver mejor que en la oscuridad no sé qué pedo vamos a aprovechar y bajar para acá que ésta sí son cuevas de las gotes y ocupamos diamante nada más diamante mira aquí si no encontramos diamantes de aquí ya no hay nada que hacer no tengo malísima suerte entonces ya mentes atrás de los dejaste y qué pasó no creo no me están trolleando ahora estamos a buscar en donde me pasé los diamantes porque la verdad no creo me pasó un poquito de oro esto sí oye si es cierto había uno ahí no es como no lo vi güey qué pedo tenía razón yo que lo estaba ignorando terrible ya no lo vuelvo a hacer es una mena de tres nada más algo es algo a ver cuánto sale tenemos recuerden tenemos fortuna 3 a ver qué tanto nos sale salieron tres diamantes de uno increíble tres otra vez no traemos ninguno de una mena de tres sacamos 8 no no que ahora a irnos de esta cosa porque parece que ya no hay nada tengo miopía exactamente por eso porque creen que me puse de hecho estaba buscando un mod algún paquete de texturas modeado ahí para que pudieran ver mejor en la oscuridad porque la verdad estoy medio ciego siempre las cosas oscuras en lugares oscuros y me cuesta mucho encontrar cosas por eso casi no puedo otros battle royales que no sean fortnite porque literalmente no veo no distingo entre las cosas oscuras y yo te aseguro que pensé que se organizaron para que metro leen con los diamantes pero creo que tengo muy poca confianza en ustedes al parecer no me estaban engañando aquí un diamante y amante amante te digo dos diamantes saber de cuánto es la mena tres diamantes de diamantes creo que sólo son estos tres vamos a ver qué nos da cuando ahora teníamos ocho nos dieron bastante de ahí y otra vez que tenemos ocho pasamos a 15 nos dieron siete más que sí que sepa está bastante bien la verdad o la busco asilo no sé quién le quiera dar asilo agresiva tengo la verdad yo vivo solo no tengo equipo pero no sé sí y le den ahí asilo en otra parte la verdad fue mi decisión de estar solo porque al ser el admin no le puedo dar ventaja a nadie más qué hacemos aquí ya creo que ya es todo por aquí en cuestión de estamina alguien con depresión sabe bien lo que significa y creo que todos hemos pasado por esto y vamos a irnos de aquí creo vamos a explorar por el otro lado eso no he hecho está allá lo interesante o no y ah un poco había una grieta por aquí vamos a aprovechar para vigilar a ver si no me deje algo y una pregunta qué opinas sobre la saga de películas rec no más he visto la primera no sé si había más la primera me gustó bastante el objetivo de aquí va a ser salir con la armadura de diamante ok aquí hay un poquito más de diamante perfecto perfecto lo malo que como que una fúf un fúf 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 Tenemos 15 Tenemos 15 diamante A ver cuánto nos da 24 ¿Cuánto fue? Fueron 9, 9 diamantes que nos dio Esa mena de 4 Uh, diamante lo vi Lo alcancé a ver de reojo Ok ¿Cuánto es este? Creo que es mena de 2 nada más Nada más que haya uno abajo Mena de 2 Y hay más cosas de aquí abajo Vamos a explorar A ver cuánto nos dan Tenemos 24 Ahorita vamos a tirar basura no se preocupen 24 me dieron 3 en total Nada más Bueno algo es algo ya falta cada vez menos Para Para terminar Vamos a seguirle Desgraciado Perro Ay Dios mío Voy a morir aquí ¿Verdad? Estoy labiado No, 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 no Ok Dios mío Ay, ya está Tomé la de La de, ¿cómo se llama? Protección instantánea La de curación instantánea Pero no está funcionando muy bien Que digamos Ok Ay Dios mío Casi me matan Ok Yo ya Ah, aquí está el spawner con razón Hay uno aquí Diamante Vamos a romper así sin más Tengo que huir de aquí Diamante Uh, qué bueno Qué bueno que lo alcancé a ver Uh, me da de 4 Ok Vamos a ver Vamos a ver qué tan tonta Tenemos 30 Vamos a ver qué tan tonta Nos da estas 4 Ok 36 No nos dieron mucho que digamos Ok Creo que ya es hora de ir saliendo Que no me pase nada más Ya estuvimos una vez a punto de morir Y no creo que pase otra vez Uh, diamante Pegueto, se te pasó un diamante En el minuto 732 Ok Hay un Que le toqué Ok Vamos a comer No quería hacer eso Bueno que no han pasado mayores A ver 3 Probablemente vamos a tener Que cavar hacia arriba Para salir de aquí Uh, diamante Qué bueno Que no me fui Doble mena Ok Mena de 4 A ver si es de 8 Es de 4 nada más Bueno, algo es algo 40 ya tenemos 40 ya tenemos Y acabamos con 48 A la mierda Me dieron casi casi De 2 cada uno Uh, diamante Uh, diamante Hay una broja Y la voy a tener que matar Todo bien ¿De cuánto es esta mena? Ok, es de 1 No más Sí, es de 1 Nos dieron 2 Estamos 52 diamantes A la mierda Ok, creo que ya Ya está Y llevamos una hora Así que ya es hora De volver a nuestra A nuestra casita Ok Ok Gracias a Dios Por la Mierda esta Ya estamos Estamos fuera Ahora sí Ahora a buscar mi casa Que estamos en 1700 Creo Uf, uf Continuamos muchísimos diamantes La verdad Valió la pena Mira eso 240 FPS No sé por qué Se traba Se traba el OBS No entiendo por qué Se traba Yo sí estoy jugando bien De hecho Mi pantalla se ve bien No entiendo por qué A ustedes se le ve tan mal Porque sí Lo puedo ver En mi vista previo De OBS Y sí está Está medio raro No, no es el internet Tampoco No, no tengo Dropeados frames Y aquí nos vamos a ir Ahorita sí Que comience la competencia Modo Es Game Mode A ver si está por ahí El Sebas Este está aquí Casi casi Así que al lado Ay mierda La censura Dame chance Tengo que mover la censura Porque este modo espectador Ya está Ya está Vamos a entrar A llamada con el Sebas A ver qué nos dice Está entrando apenas Ya tiene las cortes De la casa de mañana El exploto Wee está aquí al lado Del spam El spawn Se salió Ah Me hizo En el Minecraft De computadora Si le das Ahí Se te sale Te saca Ya tapamos las coordenadas Aunque Pinche Estás en el spawn Igual tú Bueno Yo te estoy Especteando ahora mismo Estoy en modo espectador Así que danos tú Un tour de tu casa A ver qué tal Recuerda Trata de convencer al chat Porque ellos van a decir Si vas a ser el ganador Vamos a ver Una vista aérea Tenemos una fuente Acá en la Por el estilo Se ve la zona izquierda Tenemos esta En entrada Ok va Tiene una Tipo la gajita Un poco pequeño Pero Más o menos Esto lo tuve que poner Como en piedras Para que no se viera Todo lleno de tierra Si Eso Fue una Pues una defensa Contra los mobs Ya que como generaba Se generaba en aquí En la zona de la montaña A veces caían de la nada Para empezar a atacarme Y Varias veces Tuve problemas con eso Así que tuve que Encercar toda esa parte De Ok Entonces por el Por el momento Vamos a resumir esto Tienes tres Tres entradas De diferentes lados Para tu Tu mayor comodidad La fuente Un poquito de arreglos Para protección de mobs Y aparte Para que no se vea la tierra Y bueno Aquí podemos ver Tu granjita también Sí A ver La granjita Esta por acá Esta pequeña Todavía no le he hecho Ciertos Ciertas cosas Pero Tengo los cerditos Y ovejas De hecho este cerdo Se pasó Desde hace mucho Que estuve Acomodando esta parte Deberías de ponerle Nombre De hecho sí Había uno Que la había apuerto Rob Pero De hecho tengo etiquetas Si no ahorita Te donamos una No te preocupes Acá hay otra De las entradas Ah ok Ok Le falta ahí Un escalón Pero Bueno Bonde Ah sí Es que aquí lo que pasó Es que Plotó un paper Mientras se estaba Acomodando aquí Y pues me acogió De hecho En total Hubo Tres explosiones Mientras se había La Tres Y aquí Estamos viendo Tus perritos De hecho Los acabo de adoptar Apenas ahorita Los vi ahorita Saliendo de mi Así que los adopté Ok Ok Bueno Pues podemos pasar Aquí a tu casa Ok De hecho No es tan grande Es una Simple Ah mira Mira Te voy a ser sincero Ya he estado Entrando a tu casa Para robarte Uno que otro Ítem Por ahí Sobre todo Cuero Porque no encontraba Vacas Y bueno Sí La verdad Cambió bastante Desde hace unos días Antes Todo esto Era Piedra Pero bueno Ya está mejorando Eh Telenque Oye Oye Te recomiendo Te recomiendo Algo Pon Alguna En esta pared Que está Mero en la entrada Deberías poner Algún tipo De acuario Algo así Para que le dé Más vista De hecho Está pensado Que era zona A esto Aparte De este Laguecito Esta zona Se supone Que va a ser Un acuario ¿Por qué? Porque acá Al interior De esto Es como Esta es una zona Hueca Lo de aquí Ah ok Literalmente Esto lo pensaba Ser puro cristal Para llenarlo De sol O agua Y que desde afuera Sabe un acuario Está buena la idea Bueno Falta algo más En tu casita Esto va a ser Una zona subterránea Para los aldeanos Que voy a ir curando Durante un tiempo Esto va a ser Como una villa Para ellos A trabajo Para tenerlos cubiertos Cuando tengan que hacer raids Para tus esclavos Está bueno Esclavos Con casas No los voy a dejar Con casitas de infonavidas Y bien equipadas Entonces Está bien Me parece Bueno Muchísimas gracias Por darnos Tu recorrido De tu casa Así que Vamos a pasar Al próximo participante Andale Saluda Saluda Esta fue la casa Del Sebas ¿Ustedes qué opinan? Aquí en el chat Y bueno Vamos a Vamos a llamar Al BC Al Cazadilla A ver si A ver si puede Vamos a hacer TP A A Cazadilla Hijo de la chingada Está full Naderita Cabrón ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Estás listo Para dar recorrido? ¿Estás listo Para dar tu recorrido A tu casita? ¿Andas? ¿Estás en espectador? Estoy en espectador Está enfrente de ti Pero sí Ok, ok A ver ¿Dónde estarías Exactamente? Aquí Sí, ahí Ok Bienvenidos Bienvenidos a mi casita Bueno, ni siquiera es una casa Es como una pequeña Aplanación Este ¿Cómo se llama? Pues, ¿qué les puedo decir? Mi idea era Cubrir todo esto Con algún tipo de piedra lisa O qué sé yo Pero en fin Quiero que pasen Con cuidado Con cuidado No tengo perros Que no ladran Así que No hay perros Como podemos ver Esto antes era monte Mi hijo Antes esto era campo Mentira Era aldea Este Ya la colonizaste Ajá Sí, pero Tuve que quitar todo Porque bueno Bueno, ni siquiera fui yo De hecho estoy hablando Por Angus Porque Angus Fue el que quitó Toda la aldea Yo lo tenía hecho basura Yo nomás quitaba recursos Lo que necesitaba Y pues ya Él se encargó De quitar todo eso Puso estos arbolitos Este Mejoró la casa aquí De los aldeanos Que ahorita vamos a pasar a ver Y pues ¿Qué más puedo decir? ¿Cómo va por ahora? Pues está bien Le falta tu día de trabajo Como dices La piedra lisa Va a agregarle bastante Pero El diseño ya está Ya está listo Ok Pasando por aquí Aquí como pueden ver Como pueden apreciar Aquí es donde Viene Venimos Angus y yo A echar papa A echar bofe Ah bueno Y a darse Y a darse Mirando Mirando la vista ¿De qué te ríes? No A comer Debajo de un cerezo ¿No? ¿No te parece ahí Medio sospechoso? Ya Ya Es el mes del orgullo ¿Eh? Aprovecha Para declarar Bueno Pero sigamos Ya no me meto En sus relaciones personales Aquí Aquí es el punto de reunión De mis aldeanos No les sirve de nada Ya que no salen Y si Pasamos por aquí Aquí tenemos Mis aldeanos Por favor Pasa Pasa Estamos Aquí están Mis aldeanos Por lo cual Intercambio Y medio mejor Y pues sí Ya ¿Qué más puedo mostrar? Solo sé eso Aldeanos Y a ver Esta casita moderna ¿Qué tal? Ah pues aquí está Mi casita ¿Quieres verla? Ven Casa Casa moderna 2017 Último modelo Sí 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 Organizado Mucho reggaeto 777 Te quito los zapatos Antes de entrar Y aquí Estoy volando Pues aquí está Mi casita ¿Cómo se llama? Aquí dormimos Aquí Como Angus No se conecta Pues bueno Ya modernicé Mínimo la casita Él hizo todo esto Creo que gran paro Y pues sí Aquí dormimos Aquí están sus cosas Aquí están Reparadas por sus letreros Y ¿Qué más? Pues aquí están mis cosas La verdad No me dediqué mucho Hacer una casita Así bien grande Pero pues Es lo que hay Ahí está el portal De Nether Atrás del portal De Nether Aquí tenemos Las cosechas Y ya Te voy a ser sincero Últimamente Estuve llegando Bastante A tu casa ¿Por qué? Porque nuestro portal Está Hijo de la fregada Sí Y he estado Como que Explotando Tus aldeanos Para conseguir libros Así que por eso Hando chetado Yo también Y bueno La verdad Sí ha cambiado Bastante Hace como dos días Que no llego Para acá Para farmear Pero ya Mejoraste tu casita Y todo Bastante bien Paración con la semana pasada Igual Para cualquiera De esos miembros Que ya topa mi casa Que ya topa Mis aldeanos Y mis coordenadas Mira sin pedos Pueden intercambiar Dale Dale Es como lo hizo Fuku Es de uso Que publicó Que por eso Tenía Depilo Reparación Pura cosa Así buena Looteo Looteo Por eso tengo Mi pico Así Todo chingón Ok Y en cuestión De encantamiento Recuerda que La ¿Cómo se llama? La recompensa De esta competencia Es una mesa de encantamientos Maxiada Al igual que Un montón de cofres Un cofre Más bien Un cofre grande Con botellas de experiencia Al máximo Así que ¿Qué piensas hacer Con todas esas botellas de experiencia? Pues más que nada Chetar mi armadura Ya que está Está media Está media caca La única buena que tengo Sería el peto de neverita Y me faltan los pantalones Las botas Las botas que no tienen Ningún encantamiento Y el casco Eso es todo Lo único Es lo que quiero Es la experiencia Para eso Bueno Esta ha sido La casa del Capsadilla y el Angus Al parecer Que no se conecta Pero aporta Apoyo moral Y como les digo No De hecho Aportó mucho Porque sí quitó Toda la aldea O sea Quitó toda la aldea La verdad Se ve muy cabrón Que todo esto Este completamente Aplanado Y la idea esa Que tienen de la piedra lisa Se ve muy bien Se ve bastante bien Vamos a ver Recuerda La competencia Es de esta semana Ah mira Se me olvidó Se me olvidó Decirte Aquí está mi corral De ovejas De ojevas De ojevas Ok No tiene nombre Ninguna ¿Eh? No, no, no ¿Alguna que le quisieras Poner nombre? Para que te demos El name tag ¿Quién sabe? Llamaría A esta rosita No sé Pancho Y bueno Muchas gracias Eso sería todo En cuestión De la Como se llama El tour Vamos a Más adelante En el directo Vamos a decidir El chat va a decidir Quien va a ser el ganador Así que mucha suerte Igual Gracias Igualmente Adiós Ok Muy bien ¿Qué les pareció Esta Esta aldea? Ya llevamos Dos casitas Ahora mismo La del Sebas Y la del Quesadilla Ok Veamos Quien más Está conectado Agresiva El Six Leone Vamos a ir A la casa De Leone Creo que ellos Si están en BC Así que me voy A asomar Por ahí Ay cabro Que pedo No mames Ok Vamos a Creo que están en llamada Ellos vamos a unirnos Hola Hola ¿Cómo están? Hola Bueno Ya estamos aquí Estoy en modo espectador Y estoy viendo Los alrededores De su casa Y está Muy muy cabrón Es la mejor Hasta ahora Siendo sinceros Y bueno Primero que nada Vamos a irme A creativo Para que me puedan ver Vale Y quiero que me den Un tour de su casa Solo de la casa Bueno Por acá Tenemos una pequeña Granja Que es donde Estamos consiguiendo Alimentos Espérate 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 No Me voy a Me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir A Ya les doxie En su casa Valió mal No No Es que al momento De cambiar de espectador A creativo Se mueven Las ¿Cómo se llama? Las coordenadas Y ya los doxie De modo Pibes A tener que aguantar La La bombardeada Que probablemente Les hagan después Pero prosigamos Con el recorrido Ustedes no se Preocupen Por ahora No Dime Bueno Por acá Tenemos Ya todos Desanimados A todos Nosotros Creo que El que se dio Ya lo Igual lo doxieamos Mejor ya no me voy A andar cambiando De game mode Se nos va a dar censura Bueno De este lado Tenemos una Galera Donde guardamos La El transporte Que tenemos Le quisieran Poner nombres Están regalando Nave Ah vale Ahí está A ver Aquí tenemos Un pequeño cultivo Que Básicamente Son los que Administra May Para Zanahorias Y Puede ser El tiempo Taxio Para poder pasar Ok Ustedes fueron Igual me encontré Una aldea Que ustedes Saquearon Ahí por Cerca del Stone Ahí Están Nada más Misiones Echaz Ok Sigamos Sigamos El recorrido Lo demás Apenas Está en construcción Esta Es solamente El área De cofres Donde estamos Almacenando Estamos almacenando Almacenando Pues lo que vamos Este Farmeando Y el área De nuestras armaduras Igual Y aquí es donde Ponemos Pues Los minerales La tierra Y todo lo que Todo lo que Necesitamos Este Pues que se cocine Y en Toda la parte De arriba Todavía no está No sabemos Cómo nos vamos A quedar O sea Quién se va a quedar Por la distribución De camas Es que Lo que pasa Es que Estamos Compartiendo Todos un día Y Y no estamos Todavía ordenados Ok Recuerden que Tienen que Pensar En dónde Van a poner Su mesa De encantamientos Bueno Más bien Los premios De esta competencia Que tomen Es Que ganamos No Todavía no Pero Probablemente Está en 8 de 10 Probabilidad De que gane Está muy cabrón Su casa Y su terreno A decir Se supone Que aquí No se podía Pasar Ahí tenemos Un letrero Que dice Porque era Un cuarto Prohibido Porque Lo que No es Que es Letrero Estamos preparando Todo por una Vista Panorámica Si probablemente La mesa De encantamientos Quede hasta La cima Del todo Para poder Poner aquí Como Mesitas O más Decoración Y que la mesa Este pues Arriba de Arriba de Toda la casa Ok Ya me mostraron Su casita Y ahí A ver Pueden mostrarme Un poco De su terreno Y demás Claro De hecho Nos tardamos Mucho en construir Porque este terreno Estaba muy Desperjado Si Básicamente Todos estos días Fueron para Limpiarlo Aplanarlo Este El Wonka Te puede decir Por ejemplo Que es lo que Tiene allá Yo quise Ya me está ¿Sí me está Siguiendo? Sí Estoy aquí Detrás Aquí Hice una Pues Unas oficinas Para los empleados Claro Claro Casitas del Infonavit Sus cubículos Andale Para nada Es Sí Para nada Es esclavitud ¿Está bien? No No Todo Por voluntad propia Ah bueno Parece perfecto Todo completamente Ético Sobre todo Sí Con buen salario Así que no se preocupen Y aquí tenemos Más tubos Es que Maya Anda silenciado Sí Maya De trigo Y de las zanahorias Que ha cosechado Desde que llegamos Que llegamos acá Y Se va a ampliar Todavía Sí Todavía se va a ampliar Aquí De este lado Tenemos Lo que es la entrada Que falta condicionar Pero aquí es la entrada A una mina A la mina Pensé que estaba Minando un chute Se lo seguro Está bastante grande La apertura Pues Sí le dimos forma La verdad Y Estaba más grande Todavía Este Lo alcanzó A cerrar Leo Sí Sí Lo alcanzamos A cerrar En el centro Y bueno Estamos todavía Indecisos Y vamos a poner Una mesa O una O una Pequeña Estatua Trajimos Animales Acuáticos Para que no se viera Tan vacío Y pues Falta todavía Terminar de acondicionarlo Como un pequeño Estanque Artificial ¿Ve esta zona? Tenemos abejas ¿Abejas? Queríamos hacer Todo bueno Toda esta área Falta mucho Trabajar mucho De hecho Todavía Pero toda esta área Iba a ser de puro cultivo Pero como las Bueno Con las prisas Pues no 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 pudimos Este Pues terminar Porque Como dijo Leo Todos estos días Nos Nos pusimos Este A aparejar De hecho De hecho Se ve Que todo Su tiempo Se fue En la casa La verdad Está muy Increíble Pero bueno Todo demás Se deja Pasar Es un proyecto En proceso Entiendo Si de hecho Aquí era Este Montañas Y montañas De De tierra Literal Tenemos cofres Inmensos Y Mucha tierra Y mucha roca Como está Todo ahí Me lagué Un poco El directo Pero Bueno ¿Y eso sería todo? ¿Hay algo Que me quieran Mostrar algo más? Creo que por el momento Sería Creo que por el momento Sería todo Si falta Estamos O sea Está diseñada Para meterle Más cosas Pero O sea Todavía no hemos Trabajado en ello Dale Está bien Bueno Como les dije La verdad Me sorprendió Bastante su casa El terreno Está bastante cool Y bueno Mucha suerte Con la competencia Como acabas de ver Acaban de asesinar A uno Matar a una guonca Como siempre Como siempre El ratero Haciendo de las suyas Acaba de matar A uno De sus compañeros Te vamos a llevar Al gulag Te aviso La próxima semana El próximo proyecto Es hacerle una prisión Para poder tenerla Encerrar May encerrada Por diez mil años En la habitación Del tiempo Mis perros Se la ablanco Bueno Dale Me voy a ir Gracias por Hacer el recorrido Y vamos a pasar Por uno de los últimos Participantes Nos vemos Gracias Adiós Adiós Y Y el six Vamos a ver Que va Ay mierda Ok Déjame que se Cargue todo esto El click No tengo sus coordenadas Tampoco Ok Ok Está bastante Bien El terreno Lamentablemente No tiene cerezos Como lo tiene El equipo de Lonnie Pero el diseño De la casa Me gusta muchísimo Más Ahorita vamos A llamarlos Al BC Talagueando Horriblemente ¿Qué onda Six? ¿Cómo estás? ¿Estás listo Para hacer el recorrido De tu casita? Sí Bueno Más que Mi casa Creo que la hizo Toda el worse Porque yo me la pasé Casi todo el Todo el rato En las minas Bueno Pero es una parte Importante eso De las minas Sin eso No podrías conseguir Los recursos Y demás Tienes que encontrar Un balance Ok Vamos a empezar Preferencia aquí Desde Desde el ¿Cómo se llama? Desde el comienzo Desde aquí En la orillita Donde está el agua Pues este es Un portal Que Estaba aquí Ya por Generación del mundo De hecho Ahí todavía Está el cofre No sé si lo puedes ver A través de las hojas Todavía está el cofre Ah sí Aquí está Lo armamos Pero El Kepsa Se nos adelantó Y Como abrió el portal Nuestro portal Se conectó Con el de él No Y entonces Cada que Kepsa Cada que Kepsa Entra en un portal Sale por acá Sí Ya sé Igual me pasó Ahí en mi casita Que está en el spawn Tengo un portal Y lo mismo Yo llego a la casa Del Kepsa Másicamente Todos somos panos Por el portal Sí Y ya Conforme Conforme iba Ahora sí que Fíjate Todo esto de aquí Toda la casa Nada más era como Un cuadro Nada más era ese cuadrito De ahí O sea Del marco De la puerta Hasta La madera De Creo que es de roble Hasta la otra madera De roble Era una casa Era un cuadro así Pequeño Ya Wersh se encargó De todo lo de arriba Y todo el fondo Ya también Wersh también Decoró todo esto Me gustó el portal La verdad Queda bastante bien Con las hojas También aquí Enfrente Teníamos Este Cultivos Pero es que Hay demasiados Mobs afuera Entonces Los vamos a tener Que meter allá Y adentro Pues Pues ahora sí Que todo el tiempo Se fue más En la construcción Que En poner En la arquitectura Más bien Que Ándale Ok Está bien Porque No hay No hay mucho Y Porque Es que También Como No hay Muy Ay Y es que Entre tanta mina Y demás Me iba muriendo Y No sé si quieres Checar los cofres No Eso Esa es la parte Estamos Ahora sí que Juzgando Las casitas La decoración Y demás Pues No hay No hay mucho Que decir Más que Si hay Donde Donde poner Ciertas cosas Por ejemplo Aquí No sé Es que Ay Es que Yo Dejé de jugar Esto Desde hace Muchos años Entonces Muchas cosas Estás acostumbrando Todavía A las Actualizaciones Pero la verdad Me gusta Bastante La arquitectura Me recuerda Mucho A las casitas Estas Las mansiones Del bosque Creo Que es Todo En cuestión De la Casita ¿No? Sí Creo Que Sí Les voy a dar Mi sincera Opinión Me gustó Bastante La arquitectura De la casa Pero les falta Un poquito En cuestión De decoración Interior Pero la verdad Está bastante bien Son contendientes Ahí para Para el ¿Cómo se llama? Para el premio Que es una mesa De encantamientos Maxeada Y botellas De Un cofre lleno De botellas De experiencia Así que Les deseo Mucha suerte A los dos Y bueno Vamos a pasar Con el último Participante Y Vamos a ver ¿Quién más está? Nomás está agresiva Creo El Bile Que no está El Garzas No ha jugado Creo No ha jugado A plano Vamos a ver Agresiva El único detalle Es que agresiva Llegó literalmente Anoche Tepe Nomás para verla Para ver Cómo va avanzando Su progreso No sé si va a poder Esta llamada Pero Vamos a hacer Tour A su A su casita Es casita Del lago Igual Relativamente Cerca del spawn Soy pobre Entre hoy Sí, sí, sí De hecho A la medianoche Fue que me mandaste Mensaje Y como se llama Apenas te pasé La IP Pescadería muy pronto Dice El que lo lee Me dé un pan Y al gato Un pescado Una casa de pesca Al parecer Me gusta esto De que Como se llama De Los árboles La verdad Estaba quedando Bastante bien Me gusta Me gusta Me faltan Sus ventanitas Y todo eso Pero poco a poco Acabas de llegar Y bueno Creo que esto Sería todo Gracias Agre Por hacer Un mini Tour De tu casita Vamos a hacer La votación Ahorita ¿Quién se va a ganar Esto? Un ¿Cómo se llama? Una mesa de crafteos Con ¿Cómo se llama? Con librerías Al máximo Al igual que Un cofre Lleno de botellas De experiencia Lleno de experiencia Ahí está Vamos a hacer La encuesta De un momento A ver Siendo sincero Hay dos Participantes Me gustaron Bastantes Escas Pero solo Hay dos Participantes No Espérate Hay tres Agregar opción Ya iniciaron Las votaciones Y Leoni Va en la delantera 50% De los votos Se van para él 75% De los votos Se van para él No Increíble A ver ¿Cuánto llevamos De esto? A ver El Six Va en tercer lugar Que sería Va en segundo lugar Y a nivel En primer lugar Increíble ¿Cuál era el de los potaxis? Es la de Leoni La que era De cómo se llama La de los cerezos Es de Leoni La de La última que vimos Fue la de La agresiva Y también Hubo una del Six Y la del Kepsa Es otra que llevo Bueno Esa es mi casita Como puede ver Es bastante pequeña Pero bastante útil Tiene como cuatro pisos No sé cuántos hay No está de color La verdad Estuve farmeando Como pudieron ver Pues esto Está bastante sencilla Yo pensé El primer día Definitivamente Fue Mi casa Fue la mejor En cuestión De vista Pero definitivamente Los últimos equipos Que vimos Me ganaron No hay de otra Básicamente Este va a ser El premio Al ¿Cómo se llama? Al equipo ganador Y pues ya está Finalizar encuesta Los ganadores De esta primera competencia Del Reino Canopia Es el equipo de Leoni Con 52 votos 55% De todos los votos Fueron para su equipo Así que muchísimas felicidades Vamos a hacer entrega De su ¿Cómo se llama? Felicidades a Leoni Y vamos a hacernos TP otra vez No, no están No, ni modo Va a tener que hacer otro día No están en llamada No están en el servidor Tampoco Le vamos a hacer entrega De su De su premio En otro día Y bueno Muchas gracias Por ver El directo Ya se va a quedar aquí ¿Qué les pareció La competencia? Estuvieron bastante Interesantes Las casitas Esta del Sebas Que es un poquito Largada la casa Bastante natural Pero la de ¿Cómo se llama? La de Leoni Mai Y Wonka Uff Está muy cabrón Esa casa La del Six También está chida Y worse Pero bueno Eso sería todo por hoy Gracias por ver Y nos vemos La próxima semana Bye Bye Cuídense Hasta la próxima